hoy 22 de septiembre es el equinoccio de otoño y he preparado rápidamente este vídeo extra de la semana porque vamos a hablar de sobre cómo empezar a afrontar el cambio de estación con unos consejos muy sencillitos de ayurveda que te voy a dar ahora y al final del vídeo pues también te voy a dejar una especie de ritual un ejercicio una actividad para hacerla más enfocada a trabajar con nuestra sombra lo puedes hacer hoy para aprovechar pues toda esta energía de este equinoccio pero si no no pasa nada también puedes hacerlo a lo largo de la estación bueno este otoño será muy importante cuidarnos mantenernos estables y fuertes ya sabemos por qué además es que entender cómo conseguir este equilibrio de nuestro cuerpo y mente siguiendo los ritmos naturales es algo básico y fundamental para nuestra salud y no sólo física sino también emocional bueno en el boletín de escuela natur de este mes ya conté también un poco sobre la energía vata que es la que predomina en esta nueva estación que estamos ahora y también di allí algunos consejos para mantener el equilibrio en otoño pero qué significa realmente que predomine la energía vata que quiere decir esto como se explican en la ayurveda este tipo de energía vata prevalecen los elementos de aire y el éter sus cualidades propias podríamos decir que son frescas secas ligeras móviles y son justas las cualidades que vamos a ir viendo en otoño la piel se nos seca tenemos más frío hay viento etcétera entonces las personas que tengan un biotipo predominantemente vata o que tengan un desequilibrio en vata van a ser más susceptibles a agravarse en esta época del año porque es cuando será las cualidades similares que se están aumentando en la naturaleza no si tú no sabes si eres vata o no tienes ni idea de qué dosha puede ser te recuerdo que tienes en mi web el reto de depuración de ayurveda y ahí hay un test gratuito que he preparado para que sepas qué biotipo eres cuál es tu dosha el predominante en ti allí lo puedes ver y te dejaré también el enlace aquí abajo directo para que puedas acceder es gratuito así que hay que recordar en este sentido que vata tiene una relación directa con el prana la fuente de vida dentro y fuera del cuerpo por lo que vata gobierna todo movimiento y circulación cuando se está en exceso esta energía puede resultar en sequedad dolor en las articulaciones insomnio y una sensación de malestar general la energía positiva asociada a un vata bien equilibrado es energía que inspira la creatividad el intelecto la actividad pero en desequilibrio puede convertirse rápidamente en miedo y en ansiedad incluso tristeza para lograr pacificar a vata esta energía tan móvil tan inquieta durante esta nueva temporada es preferible concentrarse en las cualidades de equilibrio de la tierra el fuego y el agua es decir estos elementos van a ayudar a vata que siempre está como volando móvil en las nubes para que se asiente bien cómo hacemos esto empezaremos hablando de las energías de la tierra hay que frenar la tierra es sólida es estática es densa son las cualidades que favorecen tremendamente a vata porque es todo lo opuesto y justamente contrariamente a las normas sociales el otoño es un momento para desacelerar naturalmente en el otoño todo empieza a ralentizarse pero normalmente el final de año pues estos últimos meses del año que que ya estamos por empezar no se vuelve una época donde hay más prisas y como un exceso de trabajo en muchos sitios y lo que la naturaleza nos pide realmente es aprovechar cada oportunidad que tengamos para reducir toda esa actividad reducir compromisos mantener solo lo que sea absolutamente necesario en tu agenda personal en tu agenda personal en tu agenda profesional en tu agenda social es el momento de descansar más de irte a cenar más temprano y a comprometerse a acostarse más pronto a la misma hora a poder ser porque hay que adoptar el ritmo del otoño y empezar a generar una rutina como si fuese un ritual ahora ya se fue el verano así que todo ese dinamismo que tiene que ir pasando a una energía que sea un poco más recogida es lo que tiene que predominar ya sea que elijas hacer una rutina para un tipo de ejercicio concreto modificar tu nutrición en base a la estación o mejorar tu cuidado personal lo que lo que quiera que elijas lo que calma a bata siempre va a ser la constancia y más constancia constancia en lo que elijas hacer como rutina de hecho no sé si ahora lo escuchas pero acaba de empezar a llover un montón en el boletín también te explicaba qué tipo de yoga o ejercicios son más beneficiosos para esta temporada puedes empezar a ir implementando todas estas cositas ahora y si no te has suscrito todavía al boletín pues tienes el link directo aquí abajo también en la cajita de la descripción del vídeo o entrando en mi web de escuela natur porque cada mes doy información gratuita en esos boletines lo siguiente que dijimos es el fuego alimentar el fuego interior esto es muy importante para la yurveda ahora empieza la época de disminución de calor los días ya son más cortos y en consecuencia la exposición al sol se disminuye bastante y esto lo notamos muchísimo entonces debemos hacer todo lo posible para minimizar esta pérdida de calor interno a lo mejor te parece un consejo absurdo pero es muy necesario usar ropa que nos abrigue a veces seguir la moda hace que se descuiden realmente las necesidades de nuestro cuerpo y bueno sigues una tendencia fabricada creada por un mercado una industria muy concreta la de la moda que te dice cómo tienes que vestir para ir a la última y no estar en desfase en lugar de seguir la tendencia de los ciclos naturales de seguir las necesidades de tu cuerpo por ejemplo tener descubierta la zona lumbar la espalda el pecho los hombros todo eso en esta época es que es un maltrato a nuestro fuego interno ya no estamos en verano se nos fuga el calor de esta manera y luego aparecen los desequilibrios y con ello pues también las enfermedades y es muy importante adaptar la ropa tu ropa la que te pones encima adaptarla al clima donde estás y cubrirte siempre la cabeza las orejas las manos y los pies cuando haya viento frío sobre todo el tema en realidad de la moda y demás pues suele estar detrás algún deseo de querer ser personas aceptadas por los demás de ser amadas bueno hay todo un trasfondo allí que ahora mismo no vamos a discutir aquí pero bueno quiero que que si no lo haces ya pues que empieces a priorizar el mantener tu fuego tu calor interno durante el otoño para mantenerte en salud y para que cuando llegue el invierno que es la época más fría realmente no te enfermes y estés fuerte es que hay un refrán que dice ande yo caliente ríase la gente es un antiguo refrán pero que tiene toda la razón dar prioridad también a los alimentos calientes y a los que están más cocidos en lugar de los crudos dejar ya las ensaladas y reservar tiempo para comer con tranquilidad esto es importante porque las funciones digestivas reguladas por bata son mucho más susceptibles de entrar en un desequilibrio cuando comemos rápido y así sobre la marcha y otro punto importante también es para nuestro fuego interno es dejar de beber agua fría o jugos fríos y en su lugar reemplazar esto pues por bebidas más calentitas o de temperatura ambiente todo esto mantiene a nuestro fuego a nuestro calor como tercer punto dijimos el elemento agua aquí vamos a poner en marcha también a nuestros sentidos este punto del agua nos vamos a centrar en hidratar bien a nuestro cuerpo pero no solamente por dentro sino también de una forma externa puedes aplicar generosamente aceite de oliva o de sésamo después de la ducha aplicarlo por todo tu cuerpo porque son aceites que pacificadores de bata generalmente y hacerlo después de ducharse es mucho mejor porque el agua caliente siempre tiende como a deshidratar nuestra piel a medida que vas a ir hidratando y lubricando pues céntrate más en el tema de articulaciones y en los músculos presiona suavemente con las manos y con los dedos para realizar un automasaje el abyanga es un masaje ayurvédico que se hace con con aceites y lo que hace es moldear la energía que se mueve hacia arriba esta energía bata que asciende para estabilizar bien a este dosha estabilizar a bata. Así que si tienes la oportunidad de recibir este tipo de masajes es algo también muy bueno para equilibrar esta energía de bata. También cocinar con especias energéticamente calientes como puede ser el comino o el jengibre, el hinojo, te pueden ayudar a mantener un sistema digestivo estable. Puedes difundir incluso aceites esenciales cálidos más bien terrosos como por ejemplo el vetiver, geranio, patchouli o rosa para equilibrar a bata. Incluso puedes mezclar algunos de estos aceites esenciales con el aceite vegetal de sésamo o de oliva para hacerte tus automasajes. Muy prontito también estaré dejando alguna sinergia, alguna mezcla así bonita y agradable para que puedas hacer en casa que lo puedas mezclar tú y organizarte como mejor veas con ella. La pondré en el grupo de telegram para que la tengas allí a mano y la estaré compartiendo allí en este grupito. Otro aspecto que puedes también implementar para ayudar bastante a equilibrar a bata es escuchar música rítmica pero que sea lenta que lleve golpes de tambor o cantos melódicos profundos. Lo que buscamos es con vibraciones que resuenen en los chakras inferiores para ir acercando la energía a la tierra. Esto es lo que tenemos que buscar porque bata es movimiento. Necesita sonidos que lo bajen y lo sienten. Y que, bueno, otra cosa importante también es lograr minimizar la sobreestimulación de los ojos. Intentar que el uso de las pantallas sea lo justo y necesario también. Incluso durante tus meditaciones puedes visualizar colores rojos en tonos marrones profundos para lograr este anclaje y así bajar a bata de las alturas para equilibrarlo bien. No sé por cuántos puntos voy ya. Creo que este es el séptimo o el octavo y es el trabajo de sombras. Esto es tan importante para revelar nuestra luz como para liberar nuestra oscuridad y es el momento de comenzar este trabajo. Es el momento ahora entre el equinoccio de otoño que es hoy y el solsticio de invierno. Este es un momento para excavar cualquier cosa que pueda estar ahí agitándose debajo de la superficie. Es un momento para invitar a que esos pensamientos, esas emociones, sentimientos surjan y se disuelvan suavemente. ¿Cómo podemos hacer esto? Yo te voy a dar como guía una serie de preguntas. Son preguntas que realmente son de contemplación. Quiere decir que debes meditar bien en ellas. Incluso escribir las respuestas en tu diario para facilitar esta exploración interior. Aunque te he dejado un documento para que tú puedas rellenarlo como quieras. Que es justamente lo que nos invita a hacer este otoño. Empezar con este ciclo introspectivo más oscuro que nos sirve realmente para sanar. Las preguntas que yo utilizo y que quiero compartir contigo también tienen una manera más idónea de responderse. Estas preguntas serían las siguientes. ¿Cuál ha sido mi cosecha personal este año? ¿Qué se ha expresado plenamente y me ha traído alegría? Para responder a esta pregunta empiezo la frase con celebro. Celebro tal tal tal. Por ejemplo, celebro haberme atrevido a profundizar con mi estudio de Ayurveda, con el doctor Froli. Celebro haberlo hecho porque me está ayudando a mejorar mis conocimientos para un bien mayor. ¿Qué semillas de conocimiento recolectaré y volveré a plantar en la próxima temporada? Empiezo respondiendo con las palabras yo alimento. Yo alimento la creatividad para lograr encontrar buenas soluciones. Alimento la perseverancia para no rendirme y alimento la fuerza para superar lo que tenga que venir. Alimento la verdad porque es mi única guía certera. ¿Dónde me estoy conteniendo o cediendo a la duda? ¿Qué miedos me estancan? Empiezo respondiendo tengo miedo de... Tengo miedo de perder mi libertad. Ahora mi miedo es dejar de ser libre. ¿Dónde estoy creando lucha o aferrándome? ¿Cómo puedo conservar la energía liberando cualquier esfuerzo innecesario en este ciclo? Y respondo diciendo libero. Libero espacio. Libero sitio de mi mente. Desechando pensamientos que sean negativos hacia mí o hacia los demás. Libero lugar en mi casa con objetos que ya no necesito. Libero mi corazón de culpa y responsabilidad frente a los sentimientos de las demás personas. Yo no soy responsable de las emociones de terceros. Libero esta carga para dejar espacio a la energía productiva y positiva. ¿Estoy albergando algún enojo latente hacia mí o hacia los demás? ¿Cómo puedo liberarme de eso? Respondo diciendo yo perdono. Yo perdono a mi persona por equivocarme a veces. Perdono a quienes se niegan a escuchar. Perdono a quien ha querido hacerme mal porque sé que en su punto real de su camino no sé en realidad dónde se encuentran. Perdono para saber ponerme en su lugar. Yo perdono a quien por miedo actúa con violencia, con falta de conocimiento y por impulso. Yo perdono para ser libre en mi interior. ¿Me siento actualmente con vergüenza por algún comportamiento o decisión que he tomado? ¿Cómo puedo poner ese sentimiento a descansar? Respondo diciendo acepto. Acepto mis errores porque soy humana. Acepto equivocarme porque no lo hago con la intención de hacer daño. ¿Me siento culpable por alguno de mis pensamientos, palabras o acciones? ¿Cómo puedo hacer un cambio consciente? Respondo diciendo yo resuelvo. Yo resuelvo identificar cuando aparece un pensamiento dañino para mí o para otros seres, observando y dejando ir sin sufrimiento. Yo resuelvo mejorar mi comunicación tanto conmigo como con los demás, siguiendo una comunicación no violenta. Yo resuelvo poner atención, estar en el momento presente para traer mayor conciencia a mis actos y tener discernimiento para reconocer en todo momento lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Si mi cuerpo hablara, ¿qué me diría? Respondo con escucho. Escucho como mi cuerpo me indica que descanse. Escucho como me pide depurarse. Escucho como me pide introspección, meditar y hacer ejercicio más suave. Escucho como me indica que necesita alimentos más densos, hidratantes y nutritivos. Este es un ejemplo de mis respuestas, pero cada quien tendrá su reflexión interior propia. El objetivo es profundizar bien en esto, tomarte tu tiempo y entenderte mejor para que puedas progresar. Igualmente, como te decía, para que te sea más sencillo de hacer este trabajo con la sombra, te dejo este mismo documento que yo estoy usando. Lo he creado para que puedas imprimirlo y lo rellenes como tú quieras. Solamente así tendrás que enfocarte en responder con la mayor honestidad posible, aunque duelan esas respuestas que te puedas llegar a dar. No tienes que quedar bien con nadie, solamente acercarte a la verdad y plasmarla. Puedes hacer este ejercicio con tu sombra las veces que quieras. Cada persona tiene sus propias circunstancias y, bueno, en esta época más que nunca hay cambios, hay cambios internos que no hay que descuidar y que es momento ahora mismo de sacarlos afuera para que no se enquisten y no se vuelvan aún más sombríos con el otoño. Haz como los árboles. Quítate todo ese peso de encima, sácate esas hojas que ya no necesitas, porque ahora es el momento. Estas semanas iremos viendo también recetas y más consejos sobre cómo poner el enfoque para iluminar, sobre todo, el fuego del corazón para esta temporada de oscuridad. Que ya estamos iniciando. Seguiremos profundizando en todo esto y también te recuerdo que tienes tanto en el canal como en la web de Escuela Natur más vídeos y otro contenido referente al otoño también, con más consejitos y demás. Es una época con su belleza. Así que abracemos a este oscuro ciclo tan necesario también para mejorar interiormente. Nos vemos en un próximo vídeo.